Hacer periodismo en Latinoamérica es una profesión de riesgo. Según el reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas, América Latina es la región más mordífera en todo el mundo, ante el elevado registro de asesinatos de comunicadores durante el último año. En el hemisferio hubo 30 periodistas muertos, de los 67 que se contabilizan a nivel mundial. El Comité advierte sobre las áreas de cobertura impactadas luego de estas muertes. Induce a que las áreas más conflictivas, más peleagudas que cubren estos periodistas dejen de cubrirse. Estas son la corrupción política y social, el crimen organizado, pero también hay periodistas que han sufrido el asesinato y ataques muy graves mientras cubrían protestas. México cuenta con 13 periodistas fallecidos y Haití con 7. Estas naciones son las de mayor índice según la CPJ. De hecho, ambos países superan el número de comunicadores muertos a la primera nación de la lista, Ucrania. Organizaciones a favor de la libertad de prensa en Estados Unidos advierten sobre este escenario de gravedad para el periodismo regional. Si tenemos medios silenciados y ya existen en varios países medios que han evitado cubrir estos temas, esto provoca un desierto informativo en muchas partes de América Latina y del mundo. Es imprescindible que las democracias del mundo protejan el libre ejercicio del periodismo y a los periodistas, quienes solo son los mensajeros, no los actores de la noticia. El CPJ advierte sobre alertas rojas en la región sobre el incremento de este tipo de hechos en un 50% en comparación al año anterior. No solo por los casos de este año, sino por la impunidad histórica. El organismo indica que Honduras, Brasil y Ecuador también registran violencia sustancial contra los comunicadores, según el informe. José Pernalete, Voz de América, Miami.